Primero que nada, Guacho, bienvenido, muchas gracias por venir, a vos y a Odie que nos está escuchando de fondo, ya le va a tocar a él hablar, pero primero vamos con vos papi. Para que la gente te conozca, tirame rápido tu nombre, tu edad y tu ciudad en donde naciste. Mi nombre es Lorenzo te ves, a mí me conocen como SEO, tengo 19 años y nací en Santiago del Estero, Argentina. ¿Y de qué laburás? Juego al LOL. Jugás al LOL, o sea, profesionalmente básicamente, jugás muy bien y te pagan por hacerlo. El sueño de cualquiera, ¿no? El sueño del pibe. ¿Vos lo sentís como un sueño o sonó como medio me gusta, pero es un laburo también? Ah, es un sueño, es un sueño. ¿No lo sentís pesado? A veces que sí, porque es parte del trabajo, pero sí es como un sueño cuando las cosas como que salen bien, decís, mierda, estamos... Se te dio. Se me dio y me estoy pasando bien. Che, ¿y por qué el nombre SEO? ¿Siempre tuviste el mismo tag o tenías otro tag antes? No, pasé por un millón de tags. ¿Me podés tirar un par? ¿Que te acuerdas? Con cariño. Tagueba 5 níper, había mucha gente, me tagueaba ya de tóxico ahí, tenía como 12, 11 años, toxiqueaba con las dos manos, me salía algo mal, empezaba a teclear, me recalentaba todo, no importaba nada, pero bueno. Me echas cortas, digamos. Claro, y bueno, como que hasta que tuve que ser profesional, me tuve que ir por un tag y no cambiarlo más, digamos, y nada, estaba viendo Attack on Titan, entonces como que vi Titanes y salió el nombre SEO, que era un titán, y me gustó y me quedó así. ¿Y es tu anime favorito? Acaba de salir una nueva temporada, pues te pregunto. Sí, sí, no, no, no es mi anime favorito, pero como que en el momento sí me, como que me gustó mucho. ¿Se puede saber cuál, de curioso? ¿Cuál qué? ¿Cuál es tu anime favorito? ¿Ese no es? No, te diría que Dragon Ball. Buena elección, que supongo Z, ¿no? Sí, Dragon Ball Z, obvio. ¿Qué saga? El Super se cae para mí. Se cae, se cae, nada que ver con Z. ¿Qué saga te gusta más? La de Freezer. Excelente. ¿Te estoy poniendo muy bien contra las cuerdas con la pregunta o vamos a ir? Perfecto. Te pregunto también, by the way, capaz que seguramente sabías, pero la voz de Jarvan en el juego de Freezer, en latino. Literalmente. Siempre jugué en inglés, boludo. Entonces como que... Es otra cosa, arrancaste y jugaste en inglés de una, a pesar de que arrancaste, ¿en qué season empezaste a jugar? Season 3 arranqué junto a mi hermano, lo vimos ahí en el trailer de LoL y pintó. O sea, él te lo mostró básicamente el juego. Y los dos arrancaron y tu hermano llegó a algún rango alto o no? Piqueo al máster, pero como que estaba en la secundaria en el último año y no tenía mucho tiempo. Y yo estaba en la primaria, me rascaba bastante, entonces como que jugaba Freezer. Que arrancaste a los 11 años, básicamente, casi último año de primaria. No, 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 arranqué a los 9. A los 9 años, hermano. A los 9. Dios mío, ¿y cómo fue entonces esa evolución como jugador? ¿En qué momento? Porque sé que tocaste Challenger a los 13 años. ¿Cómo pasás de los 9 que ven el juego con tu hermano, empezás a jugar, a jugar, a jugar, a llegar hasta los 13 Challenger, amigo? O sea, es muy rápido eso, déjame decirte. ¿Te acordás algo? Sí, 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 me acuerdo, no perfectamente, pero me acuerdo que sentía que lo único que hacía era ir a la escuela, comía, hacía ventanilla y me quedaba en la computadora. Y viciar. Y viciaba, y viciaba. Era lo único que hacía. Antes hacía mucho deporte, pero cuando conocí la PC como que... Te mató. Me mató. Claro. O sea, desde los 9, digamos. Sí. ¿Qué deporte era? ¿Fútbol con los pibes? Fútbol. ¿No te gustaría arrancar de nuevo un fútbol ahí con los pibes? Ah, en mi posición ahora no, pero si no conocía la compu, capaz me hubiese gustado. Claro. Obvio. Che, y cuando arrancaste, ¿cuál fue tu primer main role? Que te recuerdes a ver, más o menos, decir, che, voy a jugar esto, me gusta mucho este bicho. Yo me acuerdo que jugaba mucho Kha'Zix y Rengar. Mirá. Sí, Kha'Zix y Rengar. Jugaba mucho a Asesino. O sea, Reguillo, en esas cosas así de... Como que requería mucha mecánica. De skill, claro. Me traía mucho la atención, como que ver que era muy difícil y no me salían las cosas. Entonces como que yo me empeñaba más en intentar mejorar. En esforzarte y mejorar, claro. Claro. Y después como cuando llegué a rankear, me atrajo mucho Bain. Solo jugaba Bain. Solo jugué Bain hasta Diamond, más o menos. Y ahí empecé a jugar otro champion. Te gustó mucho Bain porque viste a alguien jugar Bain. Sí. ¿Quién era? Jaiyan Gossu. Jaiyan Gossu. Sí, el guaso. La clásica. ¿Cuántos abrones empezó a jugar por ese guaso? Obvio. ¿Ídolo de Bain o el gordo Uzi está más arriba todavía? No veía competitivo ahí. Ah, no, no miraste competitivo en ese momento. Ahí no, era muy... ¿Era muy chico? Era muy chico y solo jugaba a la compu, al LOL. Entraba, tiraba Q y esperaba. ¿Desde chiquito siempre querías dedicarte a algo con los jueguitos? ¿Te gustó mucho en ese sentido o pensabas laburar a otra cosa? No, no. No, no, nada que ver. De hecho, como que no me ponía a pensar, digamos, qué quería hacer de grande ni esas cosas porque me la pasaba jugando, como te digo. Estaba muy vicio, muy vicio. Solo jugaba y hacía tareas. Porque era en la primaria y no tenía más responsabilidad que estudiar. Te hago una pregunta. ¿Terminaste el cole, la secundaria o todavía? No, no, no. ¿Cuántos años te quedaron? Me queda uno, quinto. Hay muchos playas que están en tu situación, por eso te pregunto. Porque es como, salimos a jugar y ya está, nos vemos el cole, nos vemos el diner. Hay que jugar en primera, papá. Sí, obvio. Pero te gustaría terminarlo en algún futuro. Cuando deje de esto, lo voy a treinar. ¿Cuando te retires del olcito? Sí. Perfecto. Excelente. Sabemos cómo fue tu evolución, pero me decías que no mirabas compi porque eras muy chiquito. Pero ya a los 13 tocaste Challenger por primera vez. Me imagino que ahí empezaron a reconocerte un poco más porque High Yellow es muy reducido, son muy pocos players. Se conocen todos, básicamente. ¿Cómo arrancaste entonces a tantear ahí con el compi? Porque en algún momento tu pasión se convirtió en tu trabajo, básicamente. Viste que en el cliente te salen esas cosas. ¿De qué cosas? Del competitivo, te salen esas cosas. Claro, o sea, juega tal contra tal. Exactamente. Ah, claro, sí, 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 entiendo. Entonces ahí cliqueé y entré y estaban jugando la final de Isuru contra LK. Contra Laskin, sí. Estaba jugando Wild Lotus contra Zaycro. Y como que estaba jugando Ben, entonces me quedé viendo. Y creo que ganó. Y nada, ahí como que me empezó a llamar más la atención. Como que veía a los pibes que estaban jugando. Y tenía 13 años y digo, ¿les pagarán? ¿Puedo jugar esto? Ni idea. No tenías ni idea, claro. Claro, claro. Entonces empecé a investigar y vi que era como súper conocido. Se estaba haciendo mucho nombre ya en League of Legends competitivo. Sobre todo en Corea. Y veía como que ya T1 estaba ganando todas esas cosas. Sí, la dinastía. Bueno, SKT, T1, digamos. Sí, sí, pero igual, ¿se entienden? SKT, básicamente, para los viejitos. Y después, ¿qué pasó? ¿Cómo entraste a un compé, digamos, en el sentido de cuál fue tu primer team? Tenías 13, te vio alguien, entraste a un equipo. El primer scrimming que jugué fue parcheando. Me acuerdo como que estaba parcheando a Scrimmysports, que jugaba en segunda división argentina. O sea que estabas de suplente. No estaba de suplente, simplemente me acuerdo que Lenmartt me conocía. Éramos amigos. Y como que me dijo que la de Carrey, no sé, creo que se había ido de viaje, no sé, algo así. Y me dijo que vaya a parchear a un par de juegos. Y ahí conocí a Tuls. Ahí conociste a tu primer support pro, digamos. Ahí lo conocí a Tulo, un genio. Y habíamos jugado con Dresur, me acuerdo. Y la había, la había, la rompí, literalmente. Fue de Sibir y salí como, como 22, cosas así. Ah, en Ponga, totalmente. Sí, como 22, pero yo en esa edad era como un bonito, con un cuchillo. Claro. Solo tocaba bien las teclas. No sabía qué hacer, ni dónde, me acuerdo. Era puro micro, digamos. Como toda mecánica, rápido, ta, 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 ta. Claro. Cagar a piñas, al otro, pero solo macro. Claro, ponerle que yo ignoraba al juego del amigo. Yo veía que simplemente podía pegarle, iba a pegar, ignoraba a la web y cosas así. Y lo hacía. Claro, te chupaba un huevo. Sí, y me salía bien. Y te salía bien. Y me salía bien. Entonces, como que fueron dos juegos nomás y como que les di una buena impresión. Y me acuerdo que después el Tulo se había ido a R7, el de Fumal. Entonces volvió, digamos, a Argentina. Y ahí jugó una coscuarme. Jugó una coscuarme, jugó con el de Apoca, Grafo, Kingi, Chiqui. Y perdieron. Después del siguiente split, ahí me llamaba a mí. ¿Esto era tier 2 Argentina, LVP, digamos? No, tier 3. Tier 3, circuito nacional. Claro, la coscuarme estaba en tier 3. Claro, bien, bárbaro. Claro. Te llaman circuito nacional. Igual yo antes de eso, mientras él estaba jugando el primer split, yo jugaba en un equipo también. Pero como que duró una semana más o menos. Era Hawks. Jugábamos, paríamos primera, me acuerdo. Y nada, era como pibes de solo Q que nos conocían entre nosotros y nos metimos a jugar. Claro, que se juntaron y ya fue. Sí, ya fue. Y la coscuarme estaba un poquito mejor armado ahí. Claro. Y bueno, ahí me metió el Tulo, me llamó, me metió. Y yo estaba reemocionado. Estaba jugando con altos players para mí. Yo tenía 16 años. Claro. Todavía ni podías competir realmente. O sea, está la cláusula de los 17 o no. Necesito acordar. Antes de eso, había... La cláusula era para 16. Claro, lo cambiaron a ese número. Claro, yo iba a entrar a Isurus o 9Z porque era que íbamos a jugar juntos con Lesmart. Entonces iba a entrar Isurus o 9Z y entonces se dio que la cláusula era para 17 por un tema de promo-relegación. Tenían que tener 17 para jugar a promo. No podías. No podías, tenías 16. Entonces me quedó otra que jugar a circuito nacional. Claro. O sea, tenías mucho más nivel del que te estaban permitiendo usar, básicamente. Sí, me dio una rebronga cuando pasó eso. Como que me sentía muy desilusionado porque yo ya sentía en mi cabeza que le iba a romper. Iba a jugar con altos players. Claro. Y ya podía jugar. Y me sentía reconfiado y bueno, no se me dio ahí. ¿Vos sabés que de eso hablaba con la restricción de la edad con Cassie el otro día? Me imagino. Que también tuvo una situación parecida a la tuya con el cole y bla, 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 etc. Y le decía yo, che, ¿no te parece como que estaría bueno bajar un poquito ese número? Decir, capaz que el pibe a los 15 juega a Dios y a los 16 ya no es tan bueno. El prime de un player, andás a ver, capaz que hace pick muy abajo en su vida. Eso puede pasar también. O sea, muy al principio, quizás. Sentí que estaría bueno que bajen ese número. Un número en un año. Sí. Para mí no debería tener límite, digamos. Para mí, claro, con tal de que el player, si es que tiene menos de 18 años, con el tal de que tenga la aprobación de sus padres, para mí está perfecto ya. Si va al baño solo, está todo bien. Imaginás, re guachina. Sí. Puede ser. Che, y entonces, después de todo esto que me contás, y también me interesaría saber, preguntarte, ¿cómo fue el Mambo de entrada de R7? Ya de por sí, porque fue tu primer equipo, digamos, de primera división, en la primera oportunidad, como rookie, a los 16, totalmente embolado, tenían la posibilidad de ir sur un 9z, pero viene Rainbow Seven y dice, che, bro, ¿querés jugar? ¿Cómo fue ese Mambo? ¿Se te acercaron? ¿Ya te tenían visto y estaban esperando a que cumplas año? Contame un poco si te acordás. Sí, me acuerdo, pendiente, que era... Era después de haber jugado la promo de renegación con la Cosco Army, habíamos ganado, ya no había nada que jugar, y como que... En esa época como que se sentía medio vacío, porque viste que cuando vos jugás un split, esto le pasa mayormente a los players, cuando jugás un split, como que termina, como que uno se siente medio vacío. Te quedas al pedo, no sabes qué hacer cuánto tiempo. No sabes qué hacer, o estás todo el día trajejardeando, jugándose los Q, Screams, Copa, y como que de la nada se te termina y se siente medio raro. Es que vivís para eso, básicamente. Claro, claro. Entonces, en esa época me sentía como medio... Porque era la primera vez que me pasaba eso, entonces como que me sentía medio vacío en esa época, solo jugabas a solo Q. Cuestión que eran las 3 de la mañana y de la nada me llega un mensaje en Discord de Kim, el que he escuchado ahora. Sí, lo conozco. Sí, y cuestión que me había dicho, ¿te puedo llamar? ¿Tenés tiempo para una llamada? Me había dicho, me acuerdo. Y le dije, sí, ¿qué pasa? Y nada, me había ofrecido jugar en R7 de suplente al principio, necesitaban un suplente, y esa era la idea. Yo estaba reemocionado, le había dicho que sí, de una. En la Coscuera me jugaban como, por palabra, no había contrato, ni esas cosas. No, obvio, era Tier 3, amigos, pegaste un salto importante, no pasaste por el EVP, te llamaron de primera, de una, al toque. Y estaba reemocionado, le dije que sí, de una, que el juego, para lo que quieran que estoy yo, le dije yo. Y me dijo que me habían visto ahí, que jugaba en el circuito y que de los scrims, porque en ese scrim que parchía estaba Kim de Jungla. Y ahí te vieron. Y ahí como que él me vio. Él ya tenía un ojo en mí, digamos. Y bueno, como que le dije el sí, de una. Ustedes díganme, como eso del contrato, olvidás que lo hablamos después, pero por palabra yo sí, de una. Más bien, mándale. Sí, el sueño. Claro, boludo. Y cuestión que la levanté a mi vieja, era una estrella en la mañana, le expliqué, le dije que toque el otro. Y ella me acuerdo que estaba contenta, pero también el tema de la escuela, viste, es mamá. Es pesado, obvio, sí, sí. Y bueno, como que eso lo hablamos y me dio el ok, pero me dijo, prometeme que vas a terminar después de que termines con esto. Y le dije, sí, obvio. Y bueno, ahí está. Y lo podés terminar, ¿no? Es como que no se ve. Sí, obvio, obvio. Tengo tiempo. Che, qué lindo que me contás eso de tu vieja. O sea, del lado de tu familia te pregunto por ignorante. Siempre viejo, vieja, tío, tía, se te apoyó en general. Totalmente. Porque sos parte de la nueva generación. Muchos players más viejos de veintipico, veinticinco, veintiséis, como el Tatarraya o el Fix, seguro tuvieron muchos dramas con que la flía decía, no, no, como que te vas. Claro, vos tenés que estudiar nomás. Claro, pero qué bueno que tu flía te bancó en ese sentido. Qué lindo escuchar eso, man. Es que mi vieja siempre me venía a jugar a la computadora. Claro. Y como que, ¿sabés qué me hiciste, acordá? Contame. Que cuando yo tenía como trece, catorce, yo ya le iba tanteando de que... Che, capaz que me dijo esto. Porque me gusta mucho, diciendo que soy bueno, sirvo para esto. Y le decía que había una competencia en Chile, ahí la CLS. Claro, claro. Entonces que cuando cumpla, le decía, cuando cumpla 17 voy a vivir en Chile, te aviso. Y como que ella me lo decía, bueno, sí, sí. Como que ella pensaba que como era muy chico, era algo del momento. Claro, era como un sueño del momento, porque soy un pibe, básicamente, delirando. Pero no, era aposta. Bueno, igual no fue Chile, al final fue más lejos. Sí, lo cambiaron después. Fue México, amigo. Che, volvamos un poquito más al tema de tu origen y de tu ciudad. Me contaste, yo no sabía, hermano, pero me gusta saberlo, porque sos el primer player pro que conozco en la LLA, que es de Santiago del Estero. Pero si conoces a otro, por favor, házmelo saber. Pero, ¿qué onda Santiago del Estero? Hay que ir. By the way, un shout out a Barbacán, que es de ahí también el lobo. ¿Qué onda eso? ¿Qué onda tu ciudad? ¿Vivís en capital de Santiago? Sí, capital. Es muy chico, la verdad. Si bien tiene como zonas turísticas como las termas, que tienen aguas termales, está bueno eso. Está bueno. Sí. Para relajar ahí. Sí. Como para ir de vacaciones un fin de semana, digamos. Una escapadita. Claro, está bueno. Y siento que lo que sí... Bueno, como yo soy Santiago, voy a decir que la comida es lo mejor, pero para mí mi cosa favorita de Santiago es la comida. Es lo que más extrañas, digamos. Es lo que más extraño, y a mi familia, obvio. Pero la comida es la comida, porque vos estás acá y decís que extrañas. Más que nada el morfi, amigo. Sí, obvio. ¿Y ejemplos de morfi que extrañas mucho? Una empanada. Una buena empanada. Ah, en horno de barro. Uf. ¿De qué relleno? Carne. De carne. Sí, de carne. Esas que chorrean. Sí, esas. Tremendo. Están espectaculares. Pero comparado acá, no hay que ver. No, eso no existe acá. No existe. No tiene sentido. Y en otra cultura, hay muchas playas que como que les cuesta mucho adaptarse a México viniendo de Argentina. Te iba a preguntar eso, si te costó mucho realmente dejar tu casa. O sea, tipo, si te afectó al nivel a la hora de jugar o decir, che, estoy muy triste, mal, me quiero volver a la mierda, estoy harto. Vos quizá no, porque sos joven y te hace ilusión estar acá. Ah, no quiero que te vayas, güey, quedate muchos años más, por favor. Ojalá le digas fuera en Argentina, güey. Ah, de verdad. La verdad se llena todos los días. Sí, amigo, se explota la mierda. ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta es, ¿cómo hiciste realmente, bueno, soy un hijo de puta, pero básicamente es, ¿qué onda dejar a Argentina? O sea, ¿qué significa para un pibe de 17 años, ahora 19, dejar todo atrás, dejar tu país, si te afectó a la hora de jugar, o sea, tu rendimiento emocional? Porque eso también es importante, amigo. Sí, sí, es importante. Sabés que yo, yo me quería ir, sí o sí. No te importaba. No me importó, no me importó. Yo sí o sí quería ser pro player, quería jugar, quería irme lo antes posible. Querías cumplir tu sueño ya. Sí, ya. O sea, ya no veía la hora, estaba contando los días para que sea, me acuerdo que viajé un, fue en diciembre, yo viajé en 2020, 2020 viajé. Claro, en plena pandemia, básicamente. En plena pandemia, era un requilombo y yo nunca en mi vida había viajado. Solo, encima. Solo. Terrible, con el barbijo. En plena pandemia, y más que tenían que hacer un papeleo enorme para sacar un permiso para viajar siendo menor de edad. Peor. Y también tenía que sacar el pasaporte, entonces como que estaba muy apurado, así, no había la hora de que me llegue el pasaporte, los papeles, porque era que viajaba como el 7, me acuerdo, de diciembre, fue algo así, tenía el 16, y yo decía, como que al final no fui suplente, ¿viste? Fui titular, pero es porque sabían, no tenían otro de carry, entonces. Asumí que sí, que te eligieron a vos directamente. Claro, tuve que salir yo. Entonces como que yo tenía ese miedo de no rendir, ¿sabes? Porque veía a la liga y como que todos tenían nombre. Claro, estaban todos en punga. Todo menos yo. Todo menos vos que eras el rookie. Claro, entonces digo, mierda, si juego mal, ganas de que a la mierda. Básicamente. Cualquiera lo haría, entonces dije, entonces voy a ir, antes que todo, fui un mes antes que todo, y quedé solo ahí, en la GH, un mes, a base de delivery y jugándose lo que yo. Nada más. ¿Todo el día? Todo el día. ¿Qué pedías de delivery? ¿Te acordás? Como eran, digamos, como que era otro país, dije, bueno, vamos a probar cosas, ¿no? Entonces lo primero que hice fue pedir tacos. Tacos de pastor. Obvio, la típica. Y estaban buenos, 10 de 10, la verdad. Después me pedían un Domino's, nunca había probado Domino's. Unas pizzas, sí. Claro. Unas hamburguesas, imagínate. Después me diían Carl Jr., esas cosas. Estaba probando ahí, dije, está bueno. O sea, todo lo que he pedido me ha gustado, pero hay cosas que no me gustan también, como unos chapulines, ¿viste? Sí, 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 estábamos hablando de eso antes de arrancar la charla. Para que el que no sepa, el chapulines es básicamente como un grillo coloradito que tiene sazón y limón arriba, que para mí me parece riquísimo, pero bueno, no te parece tan apetecible, digamos, tan comestible el tránsito. No, y yo no soy delicado, ¿no? Pero tengo como ese... ¿Tenés límites? Claro, tengo límites. Sí, obvio. Tampoco te como un alacrán, me entiendo. Hay gente que se come alacrán. Hay gente que se morpa el alacrán. Ché, te pregunto, además del lolcito, porque siempre me contabas, estuve viviendo el lol y estaba jugando el lol, ¿no tuviste otro juego del que te enamoraste también aparte del lol? ¿O siempre fue el lol el único que abrías? No. Antes de conocer el lol, jugaba a algunos. ¿Lo conocés? Obvio lo jugaba. Lo jugaba a una banda. Yo también. Una banda. Con el K-Style ahí en la... Claro, tirás tres, la katana, uno, escopeta, saltar a la pared. Pa, 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 era sacada. Para los dedos eso es rapidísimo, ese juego era sacada. Perdón, me decías, ¿alguns y qué más? Y... Shooters no jugaba mucho, no jugaba al Counter, por ejemplo, al 1.6 que todos lo jugaban. ¿No te gustaba? No, sí me gustaba, pero no es que me llamaba la atención, digamos. ¿Dota tampoco? No, tampoco, no lo conocía. No. Eras muy pibes. Después me enteré que el lol le copió al Dota, supuestamente, cosas así. Salió muchas cosas del lol. Sí, en ese momento. Pero creo que, como máximo Minecraft ahí, viste, como... Yo era muy pendejo, jugaba a Minecraft, como que era el juego de la moda. Y nada más que eso, el Guns y el lol. ¿No has jugado a otro juego que no sea lol hoy por hoy? Para relajar. Hoy en día, cuando estoy en mi casa... Cuando no estás en temporada, digamos. Claro, cuando estoy en mi casa o en un día libre, juego al Valorant, Counter, el CSGO y Apex Legends. Te gusta ese tipo de shooter, así. Bueno, igual el Apex es muy diferente. El Valo está cheto, amigo. El Valo está bueno. Está cheto. Está entretenido. Si pudieras ser pro de Valo, ¿lo harías? No, sería de Counter. ¿Serías de Counter? ¿Elegirías Counter? Elegiría Counter. Buena respuesta, hermano. Fantástico. Ché, si te parece, hablamos un poquito más de la actualidad, de tu carrera. Vamos avanzando. ¿Cómo te sentís? ¿Estamos bien? ¿Estamos juntos? Estamos bien. Perfecto. Bueno, ya te pregunté cómo fue llegar el 2020 y ahora vivir en México suena como una tortura, ¿no? ¿O ya te estás acostumbrando, por lo menos? No, no tengo nada más. Nada más que la comida ahí, viste, se extraña, pero me la banco. ¿Pero te la bancás? Sí, va bien. Se viene a laburar. Hola. Che, hoy que estás más curtido de la liga, ya pasaron dos años desde que arrancaste a jugar, ¿qué onda laburar con R7 como orga? Contame el día a día en la GH, ¿te sentís cómodo? ¿Está piola? ¿El ritmo? ¿Qué onda la vida tuya en la GH? Nada, muy normal, como la de cualquier player, siento yo. Me levanto a la mañana, tomo un desayuno, un par de solo que hubo, almuerzo y escribeo. ¿Te hacen de comer ahí en la casa y comen todos juntos? ¿O cada uno come cuando le pinta? No, cada uno en su PC. Ah, mirá. Sí. Pero las PCs están juntas. Obvio. Ah, bien. Y están todas al lado. Una al lado de la otra. Igual, como que estamos bastante unidos dentro del juego, pero fuera del juego como que nos jodemos mucho, cosas así, pero también les gustan tener su espacio a los pibes, les gusta relajarse. ¿No están todos el día juntos? Claro. Claro. Pero cuando estamos juntos, rompemos la bola todo el día. Ah, sí. Está piola, es un buen grupo, digamos. Sí, es un buen grupo. ¿Y hacen giladas juntos? ¿Van al lugar juntos? ¿Salen juntos? ¿Un shopping? No sé, para dar un ejemplo. Yo vivo cerca de un centro comercial, todos los días vamos con Kim y a veces con Lions y hoy a veces también. Vamos, nos compramos un café y volvemos así como para salir de la casa, tomar sol en la mañana, reciente despertada, para activar un poco y charlamos. ¿Y tenés un solo día libre a la semana? Sí. ¿Qué haces en ese día libre? Me arrasco, para tomar. Pero me refiero a tipo, mirar series o jugar solo que hubo en tu día libre. Medio masoquista eso. Sí, medio masoquista, pero muy rara vez. Por ejemplo, viste que el día libre es después del día de copa. Claro, sí, después de jugar, ya descansas. El tema es que cuando yo pierdo, siento mucha impotencia. ¿Y querés ir jugando? Y sigo jugando. Claro. Y cuando pierdo, me agarro los pelos y digo, la concha de la logra. Estoy perdido hoy, pierdo solo que hubo, es todo malo. Y bueno, pero más que eso, por ejemplo, ayer gané y no jugué solo que hubo ahí. Fue Arams. ¿Te sentiste satisfecho por haber ganado? Me sentiste satisfecho por haber ganado, sí. ¿Sentís que perderte afectó mucho mentalmente? En el momento. Me acuerdo cuando Estran lo hizo 2-0. No hablé con nadie hasta que fue el siguiente día. Claro. Chúpeme un huevo, háblenme mañana, básicamente. Últimamente. Pero es bueno que tengas esa libertad para decir, che, loco, necesito mi espacio, déjenme en paz un poco. O sea, me conocen, entonces no me hablan directamente. Me dan una cara de orto y como que estoy re caliente y como que cuando estamos volviendo en la van para la GH no dije nada. No, no. Y tengo cara de culo. Te lo dice todo. Claro. Decime algo y te cago en opinión. Che, hablando del team actualmente, ya que lo mencionás a Lions, ¿qué onda jugar con él? Has tenido un par de cambios, ya vamos a hablar de eso, de cambio del roster. Pero la bolding, bueno, es importante entenderse con tu support. ¿Qué onda? ¿Qué onda con Lions? Es muy parecido a mí. Es muy burlista, muy jodón. También es la misma onda, digamos, echar las bolas juntas. Tapiola eso. Está bueno, está bueno. Entonces, siento que es bastante bueno. El empreso, ¿no? Como venía de segunda división. Sí, me dijeron, siempre escuché buenas cosas de él. Entonces, como que me quedé tranquilo. Y, bueno, sí, rindió y dijeron lo que era. Entonces, como que estoy bastante tranquilo y cómodo con él. Claro, como que no te toca realmente jugar con él. Sí, estás confiado. Puedo campeonar con este huaso al lado mío. Sí. Eso es lo importante. Sí. Sí. Y en los coreanos en el equipo, porque siempre R7 se ha caracterizado por tener algún solo leiner coreano, bueno, meetup. ¿Qué onda con ellos? O sea, ¿tienen relación también con ellos? ¿Charlan? ¿Joden? Porque hay una barrera de idioma importante ahí. Sí. Sé que tiene traductor igual, como que está bien en ese sentido. Nuestro manager es coreano. Ah, él también. Estaba en Corea, pero vivió en México la mayor parte de su vida. Entonces, sabe... Habla los idiomas. Ah, es crack. Y sabe inglés también. ¡Oh, qué bestia, boludo! ¿Cómo se llama tu manager? ¿Cómo se llama Alex? O decirle, che, brother, ¿cómo andás? O no hay mucha relación ahí. Sí, y yo... A mí se me facilita más que lo demás porque yo he estudiado inglés. Terminé, hice un curso de inglés aparte, digamos, aparte de la escuela. Viola. Iba a una institución y entonces estudiaba inglés. Y lo terminé eso, por ejemplo. Y como que hablar inglés para mí me da re fácil con ellos. Aunque la verdad a ellos les cuesta un poco. Claro. Les cuesta. Yo como que los ayudo y, ¿viste? Para explicarle algo, para decirle algunas palabras. Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, sí son medio jodones. Está todo bien. Son cracks. Fuera del juego. Hincha las bolas fuera del game también. Sí, le digo, tu vieja, y a él se caga de risa. Claro, claro. Y viceversa. Entonces, como que 10 de 10 fuera del juego. Son pibes también, al final y al cabo, ¿no? Sí, son pibes. Son re jóvenes los dos. No tengo ni idea de la edad, pero calculo que... No, yo tampoco, pero tienen como 20, 22 máximos. No pasan de eso. Es como la edad, digamos, máxima y después empieza la decaída, ¿no? Claro, la Odilan. No, pará, no le tires esa, boludo. Por eso sí. Igual los años no vienen solos. Odi también tuvo mucha carrera detrás. Te pregunto, también además de LLA, supongo que consumís otras ligas o estás viéndolo al sitio todo el maldito día. Sí. ¿Cuál es tu liga favorita de ver? El Piel. El EPL, perfecto. Sí. ¿Por qué? ¿Te gusta? ¿Cagan a piña todo el día? Se cagan a piña, por eso. Porque siento que el CK sí son mejores macro, pero como que son muy pasivos. Siendo que ambos equipos están jugando para el scaling, cosas así, para estaquear a Drex. Minuto 5 vamos a Drake. Entonces, minuto 10, Drake. 15, Drake. 20, Drake. Entonces, como que medio en volante. En cambio, el LPL, un equipo hace Drake y el otro va por atrás y empieza a pelear. Claro. Y como que se van a uno de vida o se matan, cosas así. Es más divertido de ver también. Es más entretenido de ver al espectador, la verdad. Y para mí, que soy player también. Y como jugador eso también. ¿Te parece más divertido ese estilo de juego? Sí. Vamos a cagarnos, bife. En la LLA pasa mucho eso también. A veces esperamos, esperamos, pasan 20 minutos y no pasa nada, amigo. Y tipo, nosotros, a veces te digo, porque nosotros casteamos LLA con el strip y nos pasa que estamos viendo y estamos como, bueno, sigue la partida. Y no sabemos qué decir, boludo. Sí, pero no pasa nada. Porque están esperando un timer, o sea, un dragón. Sí, porque mayormente hoy en día los equipos como que en el screen hay muchos equipos que se cagan a trompadas. Claro, que no les importa. Y en el stage no hacen nada. Van ahí. Y están esperando para el Drake, después para Heraldo, para el otro Drake, para jugar por visión. Y no te proponen una jugada antes del objetivo. Claro, hay equipo que sí, igual. No te digo que nadie lo hace, ¿no? ¿Qué equipo haces? ¿Cuál? De todo lo que te dije. De LLA, supongo, estamos hablando. No, no, de qué cosas de lo que te dije. ¿Qué equipo hace el proponer antes de objetivos? O sea, no esperar al dragón y voy y te cago a piñas directamente. Sí, Carmen, es un equipo que hace eso. Ah, mirá. Sí, sí, Carmen, es un equipo que hace eso. Son bastante buenos. Che, hablando... No te voy a preguntar quiénes son las mejores de la liga, porque me chupo un huevo esa pregunta. Pero sí te voy a preguntar algo que tiene que ver con el formato nuevo de la liga. Que viste que ahora, antes era 1v1, vamos y volvemos, pero ahora es mejor de tres, todos peleamos contra todos una vez y después vamos a play-off. ¿Cómo sentís ese formato nuevo? ¿Te gusta o sentís que es lo mismo, básicamente? Me gusta porque se juegan más juegos. Está entretenido. Si bien me gustaría que fuera... Y de vuelta. Sí, dos veo tres. Sí, obvio. Obvio. Siendo que es bastante entretenido como player jugar más. O en la liga mayor y tienen como 212 juegos, la LPL, cosas así. Una banda. Una banda, es demasiado. Pero también es porque tienen más... Más equipo con maguita, cosas así. Tienen más pros, tienen más días streameando también. Es más fácil. Pero bueno, siento que está bastante bueno el formato porque te da más margen de error. Uno va a stage y dice, bueno, vamos a ganar. Y no gana. Claro. Tiene otra chance por el video 3. Podés intentarlo de nuevo y remontarla. Y eso está bueno. Hablando en particular de tu fortaleza como AD Carry, de lo picante que sos, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué sentís que te hace distinto entre vos, SEO, el challenger de 13 años, que ahora está jugando en primera, con un pibe nuevo de 15, 16, que está en challenger, un KLP y es AD Carry? ¿Cuál es la diferencia? ¿Vos cliqueás más rápido? ¿Vos sos más inteligente? ¿Sabés más cosas? Siendo que ese player solo juega a solo Q. Solo Q y competitivo en un mundo distinto. Si no hay mucho margen de error, jugar competitivo, scrims, copas, no puede hacer muchos errores porque perdés básicamente. Un error te puede costar la partida. Solo Q son todos bonitos. Y ya está. Y ya está. Como que hacen lo que le salga porque como viste, Solo Q juega solo y no escuchar lo que piensan o dicen los otros cuatro players. Los compañeros, claro. Entonces como que hacen todo lo que se les canta la verga y les sale perfecto, ganan. Si no, no. O sea, no te sentís mejor que un player de un KLP, sino que simplemente sabes jugar en team, que es una cosa muy distinta. Exactamente. Siendo que tiene más valor jugar mejor como equipo porque también evolucionas como player. Yo cuando recién llegaba era un bonito también. Pegarse y ya está. Con Shadow en R7 en el 2021 todos los juegos apretamos. Esa meta era de Kai'Sa, Zaya, Alistar, Red, Leona. Sí, sí, sí. Entonces todos los nivel 1 apretamos Flash Q con el Alistar para adelante y yo seguía con el Flash. Nos quedábamos trompados. A nivel 1. Sí, a nivel 1. Y bueno, como que después me di cuenta que eso no era muy bueno. Te flipeaban los juegos, cosas así. Y bueno, fui como madurando como un player y dejando de lado el hecho de que pensar que como soy mejor que el otro voy a jugar así y no, como que hoy en día pienso más por ganar como equipo. O sea, te interesa que tu team gane, campeonar e ir a representar afuera y ya está, no hay otra historia. Sí. Excelente. Te pregunto también, sabiendo esto que me acabas de comentar, entonces, ¿qué le recomendás a los ADK y a Mateur que quieren jugar como vos? Que escuchen esta charla. Nada, que jueguen mucho solo queue y los scrims se lo tomen más en serio que lo que sea. Que la vida misma. Que la vida misma. Es la única forma como que de sacar provecho o mejorar como player porque no tenés otra forma. Otra forma. Más que practicar con un equipo y hacer todo en serio y que salga bien. porque hay gente y equipos que, lo digo por la experiencia pasada, no digo que hoy en día pase, pero hay equipos que hacen un scrimming como si fuera un solo queue, ¿entendés? Entonces, como que no tiene valor. Claro. Y es pérdida de tiempo para ambos equipos. Para los dos equipos, claro. Claro, porque van en el internacional y como que solo sabes pelear, pero no sabés un montón de cosas como el early game, mid game, late game, hay un millón de cosas ahí y como que no vas con esa mentalidad que siento yo. O sea, como que no se lo toman en serio, básicamente. Claro. Está bueno eso. No sé, no está bueno, pero está bueno saberlo, lógicamente. No, bueno, los pibes de tier 2, tier 3, siendo que hay mucho como talento oculto. Hay players bastante jóvenes que son buenísimos siendo yo y que pueden llegar a ser muy buenos con el pasar de los años diciendo que algo que yo hice es lo que acabo de decir que era muy tontito jugando a scrims. Solo peleaba. ¿Sentís que hay guachines tipo de 15, 16 años en sur que tienen potencial de estar en primera hoy por hoy en tier 2, tier 3 que están ahí peleándola? Sí. No hace falta que digas nombres pero me imagino que te estás imaginando uno. ¿Puede ser uno? ¿Uno me podés tirar por ahí? ¿Puedes fogonear a alguien? Guay Lotus creo. Pero está medio grande ese, ese uno va a empezar a jugar. Qué sé yo, te pregunto porque bueno me da mucha esperanza que algún día entremos en grupo amigo, me imagino que ustedes también. Obvio. No conozco players que no tengan esa esperanza o esa chispa de querer pasar de grupo como... De lograrlo. Claro, porque nadie lo ha hecho y todos esperan que alguien lo haga. Literal, que seas el maldito primero. Claro. Y capaz que se da la vida a muchas vueltas, ¿no? Y sí, obvio, uno nunca sabe. Che, te digo mirando a futuro, sé que mirás otras ligas, pero te gustaría en algún futuro jugar en otra liga como VR, LAN, no, perdón, NA, quise decir. No me gustaría jugar en VR, porque siento que es lo mismo que en LA. Si bien tiene más viewers y te da más fanbase, la serie de LoL, siento que en nivel... Es más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo. Y NA. Y NA, obvio. Cualquier otra liga, Major. A decir, Telec. Claro, a cualquier player le gustaría ir haciendo yo. Creo, quiero creer. Mañana te llevo Heretics. ¿Dónde firmamos? ¿Te imaginas? Obvio. ¿A quién no, digo yo. Ir a competir a Europa o a otros más? Pocos lo han hecho, realmente. Me acuerdo que creo que fue Tiger Wolf que se fue a competir a Splice. Sí, en Tiger 2. Era Tiger 2, me acuerdo. Era Tiger 2, claro, pero no Tiger 1, no he visto, realmente. ¿Sabes que sería épico ver, no sé, a un player de acá, latino, jugando en un equipo chinocoreano? ¿Te imaginas uno que sea tan bueno que le robe el puesto a un chinocoreano? Sería épico, amigo. Igual. No pasa, no hay chance. No, no hay chance porque el idioma. Por la barrera del idioma se sentiría reahilado. Claro. Obvio, obvio. Nada que ver con lo que estamos charlando pero es de pregunta de curioso. ¿Qué opinás del meta de 4 de carries en la botlane? Yo considero que es la cosa más nefasta que existe y odio a Tiger con todo mi ser, solo QV es injugable y no tiene ni puta idea. Hablé de esto con Cerito y me dijo, no man, los machos son reinteresantes, Hache Varus tiene más distancia y yo le decía, mandame con el bravo mi Nautilu, la concha de tu madre. ¿Qué opinás vos? Sí, tiene un punto Cerito creo porque los machos son como que son muy delicados, un error te puede costar la línea entera y la verdad es que no me gusta porque siento que tienen sus pros y sus condos entre el Nerdy le va a romper el culo el que está en contra tuya si tenés 2 AD Carry y el otro pibe tiene un maguito y una AD Carry. No, como tenés 2 AD Carry tiene más daño. básicamente, pero decae porque la AD Carry y tiene un sub porque es AD Carry decae, no escala. No pega igual que el otro de cada Real. Claro, imagina, este va a tener un Nauti en vez de una Kaelin Support tener un Nauti lo que es 10.000 veces más útil en el Nerdy. Como te digo, tiene su pro en contra. No me gusta tanto la verdad porque tiene, le dice, mira, estoy jugando contra, imagina yo soy Baruch Kaelin contra Ayeshin. Entonces, el que llega a VOD primero de los Hun la va a ganar. Básicamente. Entonces, prefiero no risquear eso porque perdés algo y como que se te acaba la línea en esos matchups. Y se te acaba el game porque es todo bot diff siempre. exactamente. No me gusta. Está re pesado el tema de los cuatro AD Carry. Ojalá que lo cambien pronto. Y otro de los cambios que quizá podría hacer, Riot, ¿te gustaría que vuelva el Duo Q Challenger pero exclusivo AD Carry Support? Yo creo que sería la solución a las penurias de todo el mundo con las bot lane de mierda que me tocan. Si es tiro medio y mi bot sale 0-16, amigo, no puedo hacer nada. No, pero si hay duo de bot lane creo que también habría duo para todos. No importa el rol, siento yo. Claro, obvio. Porque si no, como que estás jugando mid y de la nada estás en contra de AD Carry Support. AD Carry Support y como que no puedes hacer duo con tu jungla por lo menos para que machen, ¿entendés? Claro. Mid jungla contra duo bot lane se sienten medio imposibles porque imagínate cuando es uno versus dos básicamente. Claro. Te entiendo pero ponele permitimos mid jungla no sé. para mí se puede hacer duo con todos. Claro, o duo todos. Para mí que habiliten en el duo y listo. Y ya fue. Yo me acuerdo ponerle Parang y Hoglade cuando vinieron abusaban mucho del duo Q porque jugaban y se cogían a todos. Si Adam Parang era Jesucristo con Jace yo veía los stream y veía el pib y parecía Zeus. Cae de risa. Sí, era Zeus ahí en Latam. Literalmente. Y Hoglade que era el primer jugo en el coreano como que se los caminaba a todos. Y en solo Q es mil veces más fácil. Claro, más fácil porque hay menos coordinación en toda la bola. Que vuelva al duo Q Challenger. Literalmente. A pesar de haber tenido una carrera entre comillas corta porque venís desde que tenés nueve años básicamente con el jueguito pero profesionalmente dos años nomás. Tuviste buenos y malos momentos seguramente. ¿Algún muy buen momento de tu carrera o el mejor hasta ahora que te recuerdes? Y el peor también si me podés decir. Sí, tengo varios mejores pero siento que siempre son pentas. Tengo dos pentas. Uno con Caeza fue cuando le calejé siendo que ese fue como un momento muy hypeante para mí porque un pentakill y iba como una de cero para ese 1v9 pero bueno pero siento que el pentakill que más valor tiene es que como el de Bain porque es mi Bain digamos mi one trick tu champion favorito y digo y lo hice contra Estral en playoffs y como que mi boy estaba en punga era Buenardo es Buenardo y como que hacerlo contra él significó mucho para mí como que era un referente a seriores digamos. Claro, era como un ídolo y después le estabas jugando en contra. No, claro, es que era muy bonito se notaba mucho la diferencia de mecánica como conmigo como con el resto de Adekarri Era como que el mejor lo veías clickear y decías fuck, hijo de puto este vaso lo odio es frustrante jugar contra alguien que es mucho mejor que vos aún siendo pro amigo porque eso es lo increíble de este juego de ser que vos sos bueno y siempre hay alguien que rompe más las bolas como Mayushi tener referente a Adekarri no te pregunté actualmente alguien que te guste ver Uzi cuando jugaba Uzi cuando jugaba pero hoy no hoy siento que sería Shakilov o Viper y Ruler también y Ruler también como digamos Siendo que Mayushi es buenísimo pero siendo que los otros son mejores son mejores siento yo pero igual creo que más por fanatismo siendo que hay un punto en el que el gap entre mecánicas no existe en las regiones son todos buenísimos mayores son todos buenísimos o sea la diferencia está en cómo planteamos el juego qué hacemos en la partida no, sí pero como Adekarri siento que importa más la mecánica entonces siento que ya no hay tanto gap me refiero no hay tanta diferencia de habilidad ahí hablando de mecánicas no te reventás la mano después de cada partida te pregunto porque de hecho en una partida que hablaste de Wailotus jugando contra no sé quién me acordé de una vuelta una foto que mostraba Mati cómo tenía todo acá la mano inflamada de jugar con Bain y carrear con Bain no sé si era ese game que vos estabas hablando inclusive no te jode no tenés dramas ahí tipo en ese sentido a mí me suena como mezclador de cemento la muñeca no, sí sabes que hay veces que cuando juego mucho, mucho, mucho me cansan los dedos qué demandante tu rol amigo es muy todo el tiempo porque estoy todo el día cliqueando para los costados para hacerme el capo y darle miedo al otro entonces como que para hacerme el capo y entonces como que estoy toda la hora caiteando y como que se cansa el dedo ya, ¿no? y aparte como estar haciéndolo todos los días es cansador que revienta también pero acá también, no sé puede ser que tenga algo ahí tenés literalmente la marca tenés la marca de la de Karriman sí, chaval sí es eso es normal eso es la posición sí, sí la posición sí, es normal lo tengo como desde hace años y lo vas ahí teniendo sí, sí, obvio ya va a quedar así va, no dudo que te guste otro rol como que siempre a veces fue el rol que más te gustó sí, sí fue el rol que más me gustó pero siento que si jugaría otro rol jugaría a mid siendo que es 1v1 y siendo que es más más entretenido que jugar a de Karriman que hoy en día como escalar nomás y siendo que a mid tiene más oportunidad de a Champions con más O-play o mecánicas si fueras midlaner ¿qué te gustaría sacar? Yasuo, Leblanc esas cosas high skill así sed cosas así re difíciles de jugar bien te gustan los desafíos fantástico ahora te desafío decirme tu peor momento de tu carrera porque si te volví no me contestás tenés razón pero un momento fueron todos mis quintos juegos que perdí perdí con Andrés 1v1 un quinto juego contra Team Aiz un quinto juego siendo que esos juegos es donde más duele porque como que estás jugando y falta un juego nomás para que pases a la siguiente distancia y perdiste todo el trayectorio y perdiste el último y te quedaste ahí en nada te quedas ahí como diciendo que te pone un spin y un sentimiento muy distinto que no te lo da otra cosa que no sea un quinto juego siento yo como player no te olvidas más de eso nada pero te marcan te curten porque después te acordás si como que igual te hace pensar que por haber hecho mejor te quedas pensando o sea hoy por hoy un quinto juego duele claro pero lo enfrentás de una manera un poquito más no perderlo si no me refiero a que bueno ya perdí suficiente la concha de su madre vamos me tengo que sacar la mala leche del quinto juego a eso me refiero si 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 es verdad para resumir entonces y concluir esta parte de la charla que dirías que es lo mejor y lo peor de tu laburo de ser pro del lolcito lo mejor es ganar y lo peor es perder son ganar las partidas si lo que sea ganarte sobre todo en stage porque te acordás que cuando estábamos en 2021 si estábamos encerrado y toda la bola exactamente hoy en día va a stage y ve al público y gritan te saca los auriculares y sentí otro grito más que ponen la música y se las luces es otro mambo es otro mambo que jugar desde la GH o de tu casa te emociona una banda más me imagino obvio aparte el hype de ir en la Habana ahí con todos los pibes vamos a jugar re sacado que lindo es está buenísimo decime seguime contando y bueno y lo peor siento que es cuando perdés porque estás te sentás o sea estás sentado termina el juego ves como se rompe el nexo y estás viendo que el equipo enemigo se levanta y saluda al público y vos estás desde la otra posición estás perdiendo estás literal sentado como un boludo y siendo que las sensaciones no me gustan siendo que es bastante triste porque estás viendo al otro celebrando y vos estás perdiendo no me gusta básicamente siento que eso es lo mejor y lo peor de la UR la rabia de ser el segundo básicamente exacto che tendrán actualmente anécdotas seguramente si no le pregunto a Oddy con el team tipo si hay jodones en el team o les gusta salir de jodas o hacer cosas juntos o viajes que han hecho juntos con R7 también que te acuerdes si no todavía no pasa nada si hay de un montón obvio no me acuerdo todas si te digo la verdad alguna una que me cuentes ya no es suficiente pero cuando ganábamos todo en la apertura del 2022 ¿me acuerdas? que salieron casi invictos si 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 me acuerdo me acuerdo siempre salíamos tipo a comer digamos o a buen barro aquí hubo otro restaurante salíamos y cuestión que hubo teníamos acepte de ahí y ese hijo de puta tomaba como era muy alcohólico ¿qué tomaba? ¿qué tomaba? tomaba Corona tomaba el alcohol coreano el Soju sí y solo eso solo tenía eso esas dos cosas sí entonces habíamos ganado en fase regular y me acuerdo que era el día libre el siguiente entonces el pibe se quedó toda la noche tomando escabeando no lo acompañaste me imagino vos vida sana cero alcohol no tomo una cervecita pero tranqui nada más que eso bien ¿y qué pasó? ¿se quedó escabeando toda la noche solo? o sea que no estaba con un coche no, no sé yo me voy temprano los días me voy a dormir duermo toda la mañana toda la tarde cuestión que uno me lo contaron yo no lo experiencié está bien te escucho se levantaron creo que fue slow el que lo encontró o so one no me acuerdo y estaba en el piso durmiendo no estaba en el piso durmiendo y bueno eso estaba con los auriculares estaba en el piso durmiendo tenía 500 latas ahí de cerveza y bueno no rompió nada y bueno todo bien pero fue gracioso encontrarlo y que me lo hayan contado divertido boludo y no sé de viajes que hayas hecho te acordás a donde has ido más allá de México con el equipo nunca viajamos no 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 nunca hemos viajado creo nunca viajamos ¿no hoy? sí no no nunca viajamos todavía no si ganamos vamos a viajar obvio obvio papá che qué lindo eso decepted what the fuck encima uno de los mejores mid laner en el momento en el que sí piqueo bastante y se sentía mucha diferencia en mid en mid sí de gap en mid se notaba pregunta final antes de pasar al final de la charla ¿considerás que el lolcito te convirtió en una persona más tóxica o más sarcástica o más desagradable? esta pregunta se la hice a Bugax y él me dijo sí pero bueno puede decir no porque sos joven todavía tenés futuro siento que cuando era más pendejo era más tóxico en solo que hubo me sacaba la otra parte de mí sacaba el lado feo el lado feo en el que solo puteaba y era pura toxicidad hoy en día me caliento en solo que estoy jugando en solo que me recaliento pero no tipeas a veces que sí tipeo pero ojo que te multan a veces que tipeo pero tipeo un XD claro no decís pelotudo de mierda no no nunca nunca le pongo fuck you claro cosas muy fuertes nunca le pongo cosas fuertes ni nada nunca insulto XD le pongo XD o why you inting cosas así signo de pregunta signo de pregunta nunca nunca insulté bueno pero ese es normal no es bardero pero me recaliento y siento que tengo que descargarme de alguna forma entonces le tipeo y nada más nunca rompiste nada por jugar al lol y perder en algún game no no nunca nada nada cuando era pendejo en mi casa le he pegado a la mesa pero no la roto pero no rompías o sea teclado mouse eso no 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 bien ahí que no llegaste a ese límite no 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 soy una persona así por eso y se te nota como muy tranquilo como sos muy chill te gusta estar sí me gusta estar con los pibes jodiéndolo entre nosotros ese soy yo claro no tanto onda boliche sino más salir a un barcito y estamos charlando claro obvio no te ves o sea depende si tengo ganas puedo salir con los pibes y salgo claro pero prefiero quedarme en un bar como vos decís jodiéndolo ahí está bien igual está bien que te guste eso a mí también me gusta eso yo de los boliches ya como que me harté che estamos bueno ya casi tengo 30 años va en Córdoba salí va en Córdoba que hay una joda ¿has ido a Córdoba o no? no pero tengo amigo Córdoba que me dicen que la joda es increíble alta joda venite va te muestro la noche si querés cuando obviamente termine el split y toda la bola y estés en Argentina te hago rápido un resumen básicamente el final de la charla hacemos un ping pong de preguntas y respuestas son 10 preguntas que te hago obviamente te puedes tomar tu tiempo contestándolas no tiene que ser rápido ni a la curada y a medida que vamos avanzando del 1 al 10 se va poniendo cada vez más difícil así la dinámica sencilla ¿pero de qué? ¿sobre qué? ¿sobre qué son las preguntas? y la primera pregunta te la digo ahora si querés básicamente es ¿cuál es tu champion favorito? ya me lo dijiste es Bain y ¿cuál es el champion que más odias y por qué es el Blitzkrain de Shuhari? no, hablan de serio ¿cuál es el champion que más detestes digamos vos? por ejemplo Nuno ¿en serio? ¿por qué Nuno? porque te gankea a Chissé a nivel 2 y rege o sea me imagino en solo Q los players son medio distintos como que tienen otro cerebro y piensan cosas distintas sobre todo los Nuno porque no junglean lo único que aprietan es W W sobre el río una pelota que si no tenés flash te morís literal y te morís y entonces como que el pibe me ha tocado un millón de veces y es mi permada en solo Q pero juego contra Nuno y solo banquea no farmea no va a su topside más que hoy en día bot 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 más que hoy en día el Rijuna que va primero bot siempre gana entonces como que hoy en día solo Q sobre todo me refiero y bueno entiendo y Nuno no hay contra o sea para los petes la estrategia que tiltea SEO es Nuno agarro red y me voy bot o agarro blue y me voy bot y te la banqueo hasta que te vayas a FK básicamente si me lo han hecho boludo y te has ido a FK no 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 intilteable me quedo en torre nomás y pongo pongo XD y pingame jungla nada más y no te vienen a ayudar nunca me imagino y si bueno pregunta número 2 toma agua tranqui guacho nadie te apura para conocerte un poco mejor en lo personal tenés peli favorita si no tenés peli favorita un libro favorito o una serie favorita que estés mirando también que recomiendes puede ser uno de esos tres los tres lo que vos quieras no los dos libro no libro no recomiendame lo que quieras mejor peli interestelar para mi Aldapeli Cerebre y quemad tipo no hay como no hay con que dar no hay otra respuesta creo yo te la viste varias veces yo me la vi como dos tres Breaking Bad me vi como cuatro veces si culias es que es muy bueno viste la la que hicieron después la del camino Better Call Saul no esta Better Call Saul y esta después la peli la vi y a la otra también estas viendo ya la vi ya te la fumaste toda si estaban buenísimas las tres es fantástico el universo de ese bueno y de peli favorita Interstellar me acuerdo que la vi en el cine no se si vos la viste ahí no 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 es re vieja la película pero ahí tiene un mambo increíble muy buena está muy cheta pregunta número tres ¿por qué sentís que te enganchó el LoL como juego? ¿qué te hacía apretar play again play again play again es muy viciante el juego ese más cuando más que la droga amigo es muy viciante como que entrás y como que te da mucha mucha felicidad cuando le ganás al enemigo te lo soleás bueno yo tengo ese ese no sé cómo decir esa chispa sentirte mejor sentirte mejor que el enemigo a mí me gustaba mucho eso siendo que es bastante difícil el juego ¿sabes? entonces me gustaba más siendo que soy alguien bastante exigente conmigo mismo y competitivo ¿te gusta porque es difícil? sí me atralla mucho tiene mucha mecánica siento sí amigo y cambia todo el tiempo sí y encima sacan personajes nuevos todo el tiempo no viste el Aurelion Sol ese no amigo sí increíble eso es Permaban no se juega yo pongo en el chat Van Aurelion Sol is possible les pongo lo decís porque jugás en NA en inglés sí obvio claro bien que anda el solo que vio en NA es mucho mejor que en LAN en ese sentido por eso juegan ahí siendo que LAN y LAS están juntos para ser el peor servidor en el nivel y BR sería como decirte la NA de LAS un poquito está arriba siendo que igual yo lo quiero muy raro porque como que hay mucho OTP entonces el juego se vuelve muy distinto cuando hay OTPs no sí se vuelve bizarro de hecho sí como que de la nada estás jugando contra un Garen top con Ignite que tiene una Eveline jungla y que tienen un Z mid y vos como de acá decís ¿qué piqueo acá? ¿qué hago? ¿qué saco? en contra tengo un Draven ¿y qué hago acá? ¿qué piqueo? ¿qué piqueas? y Barus Barus y te vas a morir lo más sé me piqué a Israel y intentar escalar y aguantar y sí pero por eso se vuelve muy raro el solo Q entonces como que no te sabré decir cuál es mejor cuál es otro pero siendo que BR tiene más OTPs que el DNA ¿te han hecho renegar algunos OTPs más que pro con un champion en particular? pregunto porque sé que en BR hay terroristas que juegan Kled, Barrier, Ignite o ya sé que vos no jugás top pero entendiste lo que quisiera decirte como de Carrie no me acuerdo ah sí me acuerdo una Evelyn me llamaba Keyosin cuestión que el pibe me ganquea a bot me mata entonces lo que hace va hacia a mi base me espera entre la torre del enemidor no que hijo de puta y la tierdo claro en tier 3 y me morí ahí no por dios te juro que nunca me había tilteado nunca era la primera vez que me lo hacían y estaba re caliente Julio claro no entendías nada no puedo jugar claro ¿qué hago? xd básicamente pregunta número 4 no te pongo ¿te interesa crear contenido en algún futuro cercano con el lolcito? o sea por crear contenido me refiero no a ser youtuber pero a ponerle ¿cómo hace José? pagarle a un chabón que sube highlights de stream o tratar de generar una comunidad o que la gente te conozca más allá de soy CEO o de la LLA ¿entendés? ¿sabés qué? está bueno eso siendo que es mucho laburo sí pero lo podés delegar igual ¿eh? ¿cómo delegar? le pagás a alguien para que agarre tus streams obvio tenés que streamear te estoy pidiendo eso nada más pero bueno pero ¿sabés que cuando juego solo queue y streameo soy una persona que cuando está jugando trolea mucho hincha la bola sí como que tengo ese ese pensamiento que tengo en stream prendido entonces tengo que hablar y ver el chat entonces como que a veces se me pasan cosas dentro del juego como que no podés estar pendiente de todo obvio y como que pierdo por cosas así entonces como que me tiltea y digo no streameo más ya fue pero siento que en el futuro estaría bastante bueno pero ahora mismo no lo pienso la verdad ahora querés competir y ya está no te importa streamear claro pregunta número 5 ¿existe algún coach que te haya marcado como placer que te haya ayudado mucho a crecer como jugador? sí skin mandamos un saludo de skin saldana un saludito de skin saldana sí fue mi primer coach coach y sí me marcó muchísimo siendo que yo no sabía nada pero me enseñó lo suficiente y bastante como para como para hacerme respetar como player digamos porque yo cuando recién empezaba era bastante tímido si bien era jodón todo eso era bastante tímido en decir lo que yo pensaba porque sentía que todo era mejor que yo digo soy el rookie y están todos con bastante split acá y acaban no vas a opinar si no sabés nada básicamente claro y aparte estaba con alones yadu que venían del mundial digamos claro entonces ¿qué voy a opinar yo si no sé nada? entonces como que él me enseñó eso digamos hacerte respetar me quedo marcado sí y hola eso boludo me encanta pregunta número 6 ¿a qué le tiene miedo SEO? se pone difícil el trámite cada vez se pone más áfero pensala no pero yo estoy sabiendo que me lo dijiste por el blister de Yuhari ¿no? no no pero si eso es a lo que le tenés miedo está bien no me refería a ponerle yo le tengo miedo mucho a las alturas le tengo miedo también a a lo que hay abajo del agua que no veo por ejemplo un lago eso le tengo re miedo amigo pero no sé cosas así arañas o chocar en el auto cualquier pelotude a lo que vos le tengas miedo ¿sabés que como nunca me puse a pensar si bien ¿a qué le puedo tener miedo boludo? no sé a que me muera un familiar le tengo miedo a la mortalidad claro no sé pienso en mi mamá que algún día no esté que algún día no esté no me gustaría a cualquiera la siento yo a eso le puedo tener miedo la verdad a perder a algún ser querido a un ser querido sí es un miedo más que razonable amigo ¿está bien? sí porque uno no sabe qué siento yo lo que puede pasar mañana mandale un mensajito a tu vieja después de esta charla decirte quiero mucho más nunca te olvides para los que escuchan este podcast también la concha de sus madres pregunta número 7 si en algún futuro muy lejano llegas a tener un hijo o hija ¿le mostrarías el LOL? ¿le enseñarías a jugar LOL? si fuera si fuera varón sí si es mujer no si es mujer no porque siendo que es muy tóxico el juego o sea sentís que el nene se va a bancar esa toxicidad pero la otra la chécara tiene por qué siendo que hoy en día como que discriminan mucho y a las mujeres en el LOL si le tocan la menina siendo que la pasan muy mal es mi opinión se tienen que esconder los tags muchas veces inclusive sí siento que es re feo pero la respuesta es sí le enseñas a jugar al pibe sí lo haces tu mini faker sí pregunta si te ha pasado tanto como en tu viejo hogar en Sateado o si no también acá en México ¿tenés alguna historia o anécdota paranormal que te haya sucedido en la casa de R7? ¿algo raro que haya pasado? te callo y te dejo hablar si tenés ¿sabés que cuando te dije que viajé solo en diciembre ¿no? sí y como que yo tenía 16 años y entonces como que estaba solo en la GH tiene dos pisos es grande una casa grande sí tiene patio y como que yo en otro país y era de noche solo solo y como que en la casa esa había ya la sacaron había unas luces que se activaban con sensor entonces entonces yo estaba jugando solo que hubo tranquilo ahí tenía tenía atrás de una cómpona que yo estaba tiene una puerta atrás un cuarto cuestión que ese cuarto tiene una ventana que da al patio entonces ahí tiene la luz esa con sensor entonces como que se activaba sola y yo estaba empezando a flashear como que alguien pasaba alguien pasaba y no había viento entonces le hago videollamada a Loner y le digo ¿está cheque? ¿es normal que pase esto? le pregunto ¿y qué te dijo? no creería que no entonces como que me empecé a asustar digamos ¿no podía venir nadie que estabas ahí toda la noche la pasaste solo boludo? no 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 es que después después empezó ABC ¿no viste? lógico entonces como que tienen hijos se nota y como que ponen música de Final Fantasy Freddy ¿conocés el juego? sí sí conozco ¿y viste cuando te morís en el primer juego te morís te aparece el Freddy ahí con los ojos activados y empieza a sonar la canción y te tapa el moré sonaba eso no man la estabas re flasheada sonaba eso capaz que estaban jugando el juego andó a saber y tenían los parlantes no era de noche boludo y estaba y como que esa parte viste como que está en la cocina sí y hay una puerta para el patio entonces como que hay una parte ahí entre la cocina y el lavadero y el patio como un pasillo digamos claro y para la parte donde no hay nada está la casa del vecino claro y hay como rejas ahí que hacen la la medianera claro y bueno ahí no hay nada no hay computadora nada y de ahí venía el ruido de ahí venía el ruido no man y era de noche estaba yo solo y estaba re flasheando no fuiste a ver ni en pedo me fui corriendo de pieza cerraste toda la mierda y lo llamé a Gibran me acuerdo que estaba re asustado le explicaba no sé que había alguien capaz y bueno y vinieron sí y que te dijeron no pasa nada no mames wey no pasa nada que paja que situación de mierda un disclaimer rápido te cuento Bugax me contó que en un momento estaba en la casa de Isuro están todas las PC estaba sentado así tranca o no me acuerdo si fue Bugax o casa creo que fue Bugax y literal sentado como vos lo describiste se le prenden todas las PC y se apagan las luces de arriba entonces queda todo oscuro con las PC que se encienden todas solas y a mí me contó yo me voy de la casa inmediatamente me levanto y me tomo el paro re flasher te re cagás te re cagás encima que si estaba solo y de noche estaba solo y era de noche no justo la combinación pasa boludo bueno pregunta número 9 esta es bastante más pesadita y me podés elegir contestarme o no como quieras que Chori pasó con Slow y con la situación también con Ignabilu porque en un momento se decía como que Slow era el mejor support de la liga que poja de carry en punga alta combinación lo faníamos y de la nada hubo un bambo con el coach tema de equipo y Slow se fue y Ignabilu entró pero como que no rindió y también se fue y ahora con Lions obviamente la vida es mejor que antes pero se puede saber cuál fue el drama con Slow porque no podía te pregunté de hecho en ese momento y no querías hablar del tema porque estaba medio caliente el trámite todavía no era como que era cosa en el momento no lo podía contar pero ahora pasó tiempo pasó año y medio ya un poco más creo ¿qué pasó con Slow? ¿por qué se fue? siento que el chabón era buenísimo pero como que los scrim no iban muy mal entonces como que no podíamos practicar como equipo porque el juego se acababa antes claro porque se los estampeaban muy rápido no podían llegar a mid game late game exactamente y entonces como que él estaba muy tilteado y hacía otras cosas para despejarse del LOL digamos veía otro una serie jugador de juego para tratar de relajarse entonces como que ya había pinchado sentía que si no hacían un cambio no iban a poder avanzar como equipo y entonces llegó el Digna y sentía que el pibe tenía más ganas de jugar pero como que no rindió al final eso fue lo que pasó claro en los scrim nos pasaba exactamente lo mismo con Slow el cambio estuvo bueno pero al final era la misma historia que con Slow y ahora con Lions se defienden ese early game esos dramas ya no existen ya no existen hermoso pregunta final ¿estás listo amigo? llegamos al final de la charla guacho se te hizo corta se te hizo larga pasó rápido pasó rápido la pregunta final pregunta número 10 es la misma que le hago a todos pero me gusta saber porque siempre preguntan mejor dicho contestan cosas distintas ¿cuál es tu sueño por cumplir? siento que seguro te lo habrán dicho lo mismo en todo pero pasa la fase de grupo en una interseccional no me dijeron lo mismo a todos creo que de hecho sos uno de dos personas que me dijo eso primero llegaron a la internacional ese es el primero porque no he ganado nada todavía primero no tengo que ganar la liga obvio y eso me gustaría la verdad porque no lo he vivido no lo he sentido no sé lo que es ganar la liga y bueno jugar en la internacional y romperla y romperla no diría que te rompa el orto no obvio pero siento que ese sería mi sueño y como que algo que todavía me queda por hacer muchas gracias 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 por entrenarme acá ya estamos guacho y boludo ¿está bien? estaba buena ¿te gustó? si me gustó si querés más agua te traemos más si no abajo está el baño también si querés si querés no 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 Gracias.